Lo de Johnny, pues lo conocen, se conocen desde pequeños, ¿no? ¿Cómo queda la relación con Johnny y con Ricky tras esta ruptura? Que bueno, pues como dice, al final es un negocio, ¿no? Y no sé si hubo alguna auditoría final. Mira, no, todavía. Todavía. Pero así la va a haber. Todavía. No, mira, todavía. Lo que le quiero decir. Pero, no, mira, realmente, lo que quiero decir es que todavía. Pero, otra cosa que quiero poner bien claro es, ya di el ejemplo de lo de, cuando ellos y nosotros hablamos de lo del expor account, que Johnny se mueva rotundamente, allá él tendrá sus razones, y los contratos pues también tendrá sus razones, él también por eso. Entonces, por ejemplo, venía un productor de X país, país que fuera, y decía, yo quiero el encuentro el 17 de mayo, bla, 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 bla. Si en esa fecha, el rey no podía, el show iba, como sea, lo hacíamos cinco. Chévere. Si yo no podía, ellos lo hacían. Se hacía. El show, el show iba. Si Miguel no podía, el show se hacía. Si Charlie no podía, el show se hacía. Si Johnny no podía, él ni siquiera lo consideraba agarrar el show. No se hacía. ¿Ok? Esos shows no venían. O sea, no existen. Si él no podía, él cancelaba el show. Ni siquiera lo cancelaba. No lo tomaba en consideración. Si era él, y si era Ricky tampoco. Entonces, yo pienso que es un poco egoísta pensar de esa manera porque somos seis. Muchas veces, y no nos enterábamos de esto, nos enterábamos después. De mira, yo quise comprar un show de reencuentro para tal y tal país, pero Johnny me dijo que no porque él no podía. O Johnny me dijo que no porque Ricky no podía. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Y por qué llegó a tomar tanto él el dominio en esto? Porque nosotros se lo dimos. Nosotros mismos se lo dimos. Y lo permitimos. Nosotros mismos lo permitimos. Él estaba ahí por nosotros. Nosotros lo pusimos ahí. Él no era más líder, él no era productor, nada de esto. Él estaba ahí porque nosotros lo hicimos así. ¿Y todo fue de pura palabra? O sea, no hubo... ¿Todo fue a pura palabra? O sea, no hubo algo que lo notificara. ¿Un contrato? Un contrato, vaya. No, no. Nunca hubo un contrato entre nosotros. Llevábamos 35 años de vista. ¿Y cómo está la vista? Te preguntaba. ¿Cómo sigue la relación con él? Bueno, obviamente está un poco deteriorada porque es ilógico. Somos seres humanos. No te puedo decir que yo está ahí. Voy a ver si lo veo. Después de esta experiencia, vuelvo en la sociedad con ustedes cinco o ya no se van a manejar.